Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Jesús en el Evangelio se autodefine como el camino, lo dice Él, yo soy el camino y también dice, soy la verdad y la vida. El camino es la imagen que nosotros tenemos y que nos hace bien pensar y mirarla porque es la vida misma nuestra es el camino. Y Jesús definiéndose como el camino nos invita a nosotros a recorrer y a caminar. ¿Qué es el camino? El camino es donde nosotros nos ponemos en marcha, que es el lugar público, que es el lugar de todo, donde nosotros nos ponemos en marcha de un sitio a otro, de un lugar a otro. En el camino uno puede tener varias actitudes, puede salir al camino y saber a dónde va, tener un objetivo, saber hacia dónde camino, a qué rumbo tomar. Cuando uno va medianamente tranquilo y sereno porque sabe hacia dónde se dirige, ¿no? Podrá tener en ese camino dificultades, habrá tropiezos a lo mejor, habrá piedras en ese camino, pero como tiene el objetivo claro, sabe a dónde va, se vuelve a levantar y continúa ese camino. Podemos tener otra actitud en el camino, que es salir al camino de la vida, salir a ese camino y no saber a dónde vamos, no tener un norte, como decimos, no tener un objetivo, no tener un rumbo a dónde vamos. Y no hay cosa peor en la vida nuestra que estar desorientado, porque no sabemos para dónde ir. Ese camino se nos torna difícil, complicado, lleno de dificultades, porque no tenemos un norte, no tenemos hacia dónde ir, estamos desorientados. En el camino podemos tener varias actitudes, y más si vamos solo todavía, en la soledad es más difícil recorrer ese camino. En el camino de la vida, en ese camino nosotros podemos tener, vamos hacia un rumbo y sabemos a dónde vamos, podemos ir solo o acompañado. Generalmente la perfección es ir con el otro, caminar con el otro, con los otros, sentir que vamos en comunidad, que vamos juntos. Y eso nos hace bien saber que hay otros también que caminan a la par, que vamos juntos, hay muchos otros que caminan también como nosotros hacia un rumbo, y nos sentimos hermanados por ese mismo fin. nos sentimos hermanados por ese rumbo común que tenemos, ¿no? Eso nos hace hermanos. Aquel que sale desorientado y que no sabe a dónde va, y que no conoce el rumbo, que está fuera de sitio, puede ir solo, y eso es lo más tremendo. O puede ir acompañado, pero no se mezcla con el otro, ¿no? No le interesa, está en su mundo, no sabe a dónde va, está totalmente desorientado. Jesús dice, yo soy el camino, y por algo lo dice. Si nosotros recorremos su vida, vivimos su vida, si nosotros vivimos la palabra de Dios, si nosotros vivimos la palabra, estaremos transitándolo a Jesús, estaremos viviendo con el Señor, estaremos viviendo con Él. Él es el camino, ¿y cómo hacemos para recorrerlo a Jesús? Viviendo su palabra, viviendo sus mensajes, viviendo sus mandamientos. Aménse como yo los he amado a ustedes, y en ese camino tendremos la vida, porque Él es la vida, va a decir también. Creo que es importante que nosotros descubramos ese valor. Ese valor que nos da a nosotros el saber que Jesús camina con nosotros. Ese camino, que es el Señor Jesús, que nos invita a recorrerlo, nos invita a recorrerlo en una vida sana, no solamente físicamente. Sino espiritualmente. Sana espiritualmente. El Señor quiere nuestra sanidad, quiere que nosotros nos sanemos, quiere sanarnos a nosotros, para que ese camino sea más fácil, para que nos podamos levantar ante los tropiezos. Quería compartir con ustedes este texto del Evangelio de San Mateo. Miren, dice, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a su suegra, que estaba en cama, con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Dice que pasó Jesús, estaba la suegra de Pedro enferma, la tocó, se sanó y lo sirvió. Vamos a pedirle al Señor también nosotros, ser tocado por ese Dios. Ese Dios que nos da la vida, ese Dios que vive con nosotros. Ser tocado por Él para que nos transforme y para poder servirlo. Para que en ese camino de la vida, seamos los servidores del Señor. Vamos a pedírselo al Señor con toda la fe. Muy bien, muchas gracias. Que Dios los bendiga y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.